Caminamos las calices del mes, como se puede hacer el macabre, corriéndome por Chacuento. La vida, el mundo, la ciudad, el barrio, la gente que allí vive lo que pasa a diario, muertes, atracos sin ningún detalle, las fuerzas del mal dominando la calle. Niños que no saben lo que es un SEGA, que se pasan todo el día y cuando la pega, que no tienen un trabajo o no va a una escuela, que vive en su vida de que se conduele. Me dale mente que esto es demasiado profundo, imagínate, mi hijo pagando en el mundo, pidiendo, robando, usando droga, es tiempo ya de que apretemos la soga. Competencia, envidia y mucha ironía, pensemos y dejemos ya esa tiranía, hagamos pie y no miremos a quien, y con el todopoderoso ganaremos un 100. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. No llores me maron porque así es la vida, niños huelen pega en callejones sin salida, buscando en la calle la manera de vivir. Y huelen pega, para sobrevivir en su mundo, un mundo de fantasía, hay que darles mucho amor y muchísima alegría. Me levanta la mano mi gente de Venezuela, apoyándolos, para que vayan a la escuela, eso es lo que yo procuro, su camino está seguro. Con la frente alto, y mirando hacia el futuro, así, así, con muchísima alegría, seguro Sandy y Papu van a hacerte compañía, que suenen las maracas y oigan algarabías. Traemos la fiebre, de Sandy y Papu manía, soy tu guía, por el camino de la victoria, arriba huelen pega y que todos digan, ¡Gloria! Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo, para pegar, porque no hay ruido. ¡Suscríbete!